Ehh... Bueno... Ahí se queda. ¿Eso es todo? ¿Acaso habrá muerto a alguien? ¿A dónde crees que vas? Solo es... ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la peda! ¡No mames! Ahora, continuemos con lo demás. ¿Por qué grites como si fueras una niñita? Sergento... Eso... ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Aquí es donde morirás! Pobre cosita fea... ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! ¡Oh, Cielos! ¿Qué voy a hacer? ¡Aaah! Hace tanto que quería hacer esto... ¡Soliman! ¡Hoy es un gran día para morir! ¡Esto no era parte del trato! ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! Esta es la última oportunidad que tiene. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! ¡Aaah! ¡Ahí quedó otro! ¡No mames, güey! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ... ¿Y muriste? ¡Por desgracias, sí! ¡Pero sobreviví! Morirás donde estás ¿Acaso no lo viste vener? ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Ese maldito idiota de cagada se lo buscó! ¿Qué haces aquí, Fred? En estos momentos soy invencible ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Bien hecho, muchachos ¿Promete? ¡Claro! Lo hice en 10.4 ¿Qué es el trabajo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¡Qué tiempo fue la sala! ¡Estamos trabajando su peligro! ¡Alto! 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 A mi se me hace que eres marica ¿Acaso habrá muerto alguien? Con honor hasta el final Con honor hasta el final